Un joven murió arrollado luego de resbalarse de un vehículo de carga pesada en el que se transportaba como polizón. El siniestro ocurrió en jurisdicción del municipio del Copey. La víctima permanece sin identificar en la morgue del municipio de Bosconia. Se conoció que la víctima era un menor de 16 años, natural de Cúcuta, norte de Santander, de donde al parecer salió con destino a la región Caribe para conocer el mar. El siniestro se presentó cuando el adolescente viajaba como polizón en un camión de carga pesada y al parecer perdió el control y cayó en la vía, exactamente en el puente que atraviesa la Ruta Nacional 45 Troncal Caribe, siendo posteriormente aplastado por otro vehículo. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bosconia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.